La Brujita Capita vivía en un tapón Que no tenía puertas, ni ventana, ni balcón La Brujita Capita vivía en un tapón Con una escobita y un enorme escobillón La Brujita hacía brujerías Abracadabra, patas de cabra, pum La Brujita Capita quería navegar Y en un corcho redondo se marchó a alta mar La Brujita Capita también quiso volar Y se subió en una flecha justito en la mitad Pero el corcho se hundió y la flecha se rompió Abracadabra, patas de cabra, pum Un día la Brujita quiso desaparecer Y mirándose al espejo dijo, pum, dos, tres Mas cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la despistada se miraba en la pared La Brujita hacía brujerías Abracadabra, patas de cabra, pum Cuidado que Capita apurada se marchó En su nuevo modelo de escoba Super Sport Pero la Brujita se ha olvidado que el motor Funciona con actitud, abracadabra, no La Brujita hacía brujerías Abracadabra, patas de cabra, pum 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 ¡Mierda!